hola amigos bienvenidos al canal de la familia genial hoy les traigo la reparación de este televisor ultra screen 21 pulgadas lg ya esto pasó por unas manos y un técnico este parece que no lo pieron reparar porque antes parece que no se oía pero se veía ahora está al revés se oye pero no se ve entonces la verdad no sabemos que tiene estos televisores que vienen cangrejado de otros lados a mí no me gusta tomarlos pero bueno lo tomé porque es un amigo mío lo que si les quiero pedir que si les gusta el vídeo que se suscriban a nuestro canal que nos ayuden con un like que de verdad que nos ayuda muchísimo y no les vamos a cobrar nada por eso este también les voy a pedir que se unan a mi canal de telegram y a mi canal de facebook que hay a través de facebook vamos a hacer un grupo o estamos haciendo los enlaces para que hacer un grupo de contacto de familia genial en electrónica para que todos puedan intervenir allí y todos nos podamos dar la respuesta y ayudarnos mutuamente por el medio de esa red de verdad que es un placer de verdad trabajar con ustedes y espero de verdad que nos regaló un like como les dije antes que se suscriban a nuestro canal que no acción de la campaña para nuevas notificaciones y que pasen por la descripción de este vídeo sin más nada que decir vamos a la reparación de este cangrejo ok amigos aquí tengo el televisor ya desarmado por la parte trasera del lg que tenemos de 21 pulgadas yo lo primero que revisó siempre en estos televisores es el voltaje de la pantalla y el filamento de la pantalla por ejemplo aquí vamos a revisar primero que nada el filamento para saber si tiene corriente antes de empezar a medir cualquier otra cosa y como ustedes se están dando cuenta aquí se dan cuenta no está encendiendo el filamento que está pasando allí hay dos posibles alternativas o no le está llegando corriente por el filamento verdad por el cable que va que trae la corriente del fly va hacia el filamento o el filamento está partido de la pantalla ya la pantalla no sirve que es lo que vamos a hacer vamos a medir primero el filamento verdad a revisar el filamento así ustedes los que no saben aprenden cómo se revisa el filamento de la pantalla y este revisamos después la corriente que alimenta el filamento de la pantalla que vamos a hacer cuál es el procedimiento el procedimiento al siguiente vamos a desmontar el snorkeg verdad sacamos el snorkeg y medimos los pines de la pantalla como ustedes saben la pantalla es una especie de bombillo entiende ya yo explicado otras veces que es la pantalla aunque dentro de poco lo voy a sacar unos cortos sobre todo todo estos tipos de equipos de cómo funciona cada uno de ellos en este caso esta es la pantalla y tiene un filamento ese filamento viene siendo en toda la pantalla que yo he conocido viene el 3 y el 4 en todas las pantallas televisores pequeños blanco y negro y televisores grandes todos los he revisado y todos tienen el mismo número de filamento en el 3 y el 4 no sé si habrá otro con otro lado pero yo las he revisado siempre así que vamos a hacer vamos a poner el tester en continuidad y aquí no debería sonar un pítico verdad en la pata 3 en el pin 3 y en el pin 4 debería sonar un pítico que quiere decir que el filamento está bueno aquí está de 1 2 1 2 3 y 4 ahí está estando el filamento bueno le llega corriente tiene que encender a juro la pantalla tal vez si tuviera una falla en el alto voltaje o en la corriente que alimenta el cátodo no encendiera la pantalla pero ya encender la pantalla tiene dos formas de encender cuando enciende por el medio del filamento verdad que enciende el filamento que es el que hace que se aceleren los electrones allí adentro es como le dije luego les explico en otra clase esto y el segundo caso es que le llegue voltaje a los cátodos para que puede encender también puede encender también la imagen en la pantalla y salgan las imágenes pues salga el brillo por si en la pantalla si sabemos que esto está bueno aquí verdad que tenemos el filamento que está bueno que vamos a revisar ahora vamos a revisar la corriente que llega aquí ponemos otra vez esto y revisamos la corriente que nos llega al filamento les quiero enseñar un poquito mejor para que ustedes comprendan mejor esta esta teoría aquí este esta es el diagrama del gráfico de una pantalla de la misma pantalla esta de ley por cierto como ustedes están viendo aquí vamos a buscar donde dice hitter y tierra es el 4 y el 3 se dan cuenta el pin 3 y el pin 4 es la pantalla los pines de la pantalla del filamento como ustedes están viendo pasa por aquí y llega aquí vean vean que es un filamento normal con un bombillo el este filamento es compartido con los tres cátodos el azul el rojo y el y el de color verde si este filamento se parte aquí ya automáticamente ya no hay más vídeos no enciende la pantalla en sí puede tener muchísima corriente la pantalla llevando mucha corriente pueden haber los 180 voltios que están aquí pueden estar los 9 voltios incluso pueden estar los 180 pero la pantalla no les va a encender si está malo el filamento recuérdense medir el filamento es facilito como yo se los medí ahora que vamos a hacer vamos a revisar la corriente que le llega al filamento ok ahora vamos a revisar el voltaje que llega a la pantalla el voltaje que llega a la pantalla siempre hay que medirlo siempre hay que medirlo en corriente alterna ac por qué en corriente alterna porque recuerden que ese viene del flyback el voltaje que le llega a la pantalla viene a través de una bobina que está en el flyback uno es un embobinado y ese embobinado viene con un voltaje específico de 6 voltios 5 voltios algunas vienen de 7 voltios dependiendo la pantalla la más grande que yo he visto llega a 6 voltios siempre están entre el orden de 4 y 5 voltios para prender el filamento entonces ahora vean ustedes lo tengo en corriente alterna y pongo el pin de alimentación y como ustedes están viendo no hay nada es más marco 1,2,3 y 4 los pines el 3 y el 4 y tampoco tengo nada eso quiere decir que el voltaje no está llegando a la pantalla entonces estando seguro de que no está llegando el voltaje a la pantalla vamos a revisar a ver la resistencia de paso que debe tener este circuito y el devanado que viene del flyback que eso es un circuito muy fácil de deducir pues si está malo o está bueno ok este aquí tenemos el conector por la parte trasera por la parte de abajo de la corneta de la de la tarjeta y vamos a ver lo siguiente tenemos el tester en continuidad que suene el bichito que son el pitico de estos dos conectores que están aquí donde es donde llegó el conector con tres cables aquí está el conector y aquí hay tres pines uno de ellos de estos dos porque el otro no va con ellos no va con el cabeza no va con la corriente uno de estos dos es tierra entonces que hacemos ponemos a la tierra original del equipo que es esta verdad ahí está es la tierra original de la tarjeta y vemos que por lo menos por la parte de tierra está trabajando bien el el filamento vamos ahora por la otra parte por donde viene la corriente y vemos que no suena ve miren no suena nada vamos ahí no hasta la parte de arriba de la resistencia porque porque hasta la parte de arriba porque por aquí pasa una resistencia de aquí de esta de este filamento creo que lo vean bien porque de esta entrada del filamento de donde están estos cables aquí hay una resistencia de paso y vean no suena y esta resistencia debería sonar en en con el pitico porque es muy bajita es una resistencia fusible ¿me entiendes? debería sonar el pitico no es una resistencia alta ahora vamos a probar de aquí de donde conecta la resistencia a la salida de corriente del flyback donde está la bobina interna del flyback es esta seguimos la pista y vemos ¿ves? aparentemente hasta aquí está bien y si tocamos esta vez tocamos el mismo filamento ¿verdad? que no nos sonaba aquí porque aquí no nos suena vean con la tierra aquí no nos suena con la tierra miren ¿ves? pero si lo ponemos arriba si nos suena con la tierra y nos suenan las dos de paso los dos los dos puntos uno y dos aquí no por supuesto porque no está está dañado pues esta resistencia fusible de estar abierta entonces como ven aquí si suena porque la bobina hace contacto dentro del flyback ¿verdad? con la tierra ahí suena y la otra parte es la corriente que sale por el otro lado de la bobina y aquí vean aquí si sale por este filamento sale pero no llega no llega al filamento como tal porque tiene que pasar por una resistencia fusible y ahí no suena ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a revisar la resistencia fusible debe estar dañada seguramente está dañada porque no suena vamos a eso ok aquí estamos por la parte de atrás ya del 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 televisor ¿verdad? por la parte de arriba del televisor y vemos que efectivamente hay una resistencia de paso 2.0 o 2.7 punto punto 7 ¿qué? punto 2 es la cosa esta resistencia es de paso que es la que protege el filamento cuando hay una sobrecarga por cualquier cosita no deja quemar el filamento sino que se quema la resistencia por eso siempre es bueno es poner la misma resistencia vamos a medirla para ver si está buena o está mala aquí ponemos aquí y ponemos aquí y efectivamente vean está mala ¿ve? debería estar debería estar sonando el pitico quiere decir que está mala ¿qué vamos a hacer? vamos a cambiarla y seguramente nuestra pantalla dará otra vez esta imagen bueno ya habiendo cambiado la resistencia que estaba dañada la resistencia fusible de hecho esa resistencia tiene una F por delante no dice resistencia sino RF como que R fusible y el número del circuito que indica que indica que es una resistencia fusible ahora como ustedes están viendo voy a encender el televisor vamos a encenderlo encendemos y vemos y allí está ¿se dan cuenta? que hay hay corriente hay hay imagen ¿por qué hay imagen? porque en el filamento ya encendió vean vean la lucecita miren no sé si se puede apreciar pero sí vamos a hacer una oscuridad por el otro lado para ver si la podemos ver y allí esta vez eso que está encendido ahí en todo el centro el filamento que está recibiendo corriente si ese filamento no enciende el televisor así tenga el alto voltaje y así tenga la corriente de los cátodos de 180 no va a encender la pantalla porque el filamento es el que acelera los electrones este pasa por los tres cátodos ese filamento y acelera los electrones hacia la pantalla y en ese momento rebota en la rejilla esa corriente esos electrones y usted los ve en forma de brillo de lluvia pues entonces creo que esta 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 falla y esta pequeña clase que les estoy dando que espero que les que les sirva verdad ahora vamos a probarlo bueno como ustedes ven ahora el televisor está reparado ya encendió la pantalla este la falla que presentaba era que no tenía video espero que más o menos hayan entendido lo que les he querido explicar sobre una pantalla que no tiene video que no tiene que no tiene luz ni video ni tiene nada pues esto es lo que les quería enseñar porque recuerden que este este brillo lo hace es cuando prende el filamento y manda la corriente ¿verdad? manda los electrones hacia la rejilla de la pantalla y estos a su vez rebotan y causan este brillo junto con el alto voltaje y el voltaje que alimenta los cátodos espero que esto haya quedado este bastante claro esta 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 explicación del por qué algunos televisores vienen con la pantalla negra que se ve pero aunque tienen el voltaje y todo no prende el no sale la imagen espero que les haya gustado este este video recuerden hacer sus comentarios en la cajita de comentarios recuerden unirse a mi canal de 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 facebook y de telegram por allí y además de eso a mi grupo de facebook también y mi y y mi canal de 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 instagram allí también estaremos respondiendo preguntas por facebook este respondemos preguntas más fácil que por youtube muchas veces nos llegan más rápido entonces este espero de verdad que nos regalen un like que suscriban a nuestro canal que accionen la campanita para nuevas notificaciones y que no se olviden de verdad de pasar por nuestras páginas por la parte de abajo de por de estos videos verdad en la cajita de comentarios que allí siempre hay información relevante para que ustedes la puedan utilizar muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros espero que hayan entendido esta pequeña reparación y esta pequeña clase que les quise dar allí para que aquellos que no saben lleguen y aprendan algo un poquito más poco a poco vayan nutriendo su conocimiento en esto en esta difícil carrera de la electrónica hasta la próxima muchísimas gracias y que Dios los bendiga cuídense y y y y y